Equipos municipales continúan trabajando en soluciones viales en distintos puntos de nuestra comuna, dando prioridad a las grandes avenidas y escuelas, donde vecinos y vecinas señalaban que existía deterioro por desgaste. Estas labores de mejoramiento incluyen construcción y demarcación de lomos de toro, reemplazo de señaléticas y repintado de pasos de cebra y estacionamientos para personas en situación de discapacidad. Este martes, el frontis municipal se vio afectado por una manifestación realizada en la Plaza de Armas, comprometiendo vidrios y mobiliario al interior de nuestro edificio consistorial. Acciones delictuales por las que el gobierno y nuestra alcaldía ya anunciaron una querella, mientras investiga a los involucrados que en su mayoría ya han sido identificados. Es importante mencionar que nuestro municipio sigue operativo. Estamos trabajando para habilitar la infraestructura dañada porque nuestro compromiso con la comunidad sigue intacto. Entérate de esta y otras iniciativas en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, San Bernardo CL, Facebook, Ilustre Municipalidad de San Bernardo, YouTube, San Bernardo TV y por supuesto, nuestro sitio web www.sanbernardo.cl.